Sigue la voz del guerrero Redivive en mi garganta Y cantando se levanta De su tumba el compañero Canta el trovador los sueños La utopía que persiste En la tumba en que resisten Mi guitarra y mis empeños Sale el canto a la calzada Arita de sordomudos Ciegos, mancos y tosudos No entienden al camarada Sabe el cantor que los hombres Que las leyes rectifican A los pueblos mortifican Y les pone sobrenombres Y el guerrero no se arredra Y revela en cada prosa Que esa palabra tramposa Morirá en mi canto piedra Los guerreros inmolados Por sus cantos atrevidos No se rindieron vencidos No los mataron callados Reyes de las sutilezas Reyes de las sutilezas Cantan los que no han transado Cantan los que no han transado Los que visten de rosado Los montes que el che atraviesa Y el guerrero no se arredra Y revela en cada prosa Que esa palabra tramposa Morirá en mi canto piedra Y el club de los sordomudos De la moderna justicia Cree que es una delicia Ser galán de cine mudo Amén